Si dependiera de mí Que el mundo vuelva a nacer Yo les diría que sí Que todo vuelva a empezar La edad de piedra también Yo les diría que sí Y por qué no Doña Constancia vendrá el lunes A la ciudad que quiere ver cómo está Señora vanidad Su cara me es muy familiar No venga hoy por acá Ni nunca más Porque no quiero ser igual Yo ya no quiero ser igual Doña Constancia me dijo Que por acá ya no es lo mismo Y que su árbol ya no está Que ya todo es tan diferente Hay tantos carros No hay por dónde caminar Y no quiero ser inmoral Pero no quiero ser igual Yo soy amigo de Constancia Yo me disculpo la ignorancia Pero no quiero ser igual No quiero ser un inmoral Darle importancia a lo que no La debería de llevar Lo, 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 lo Ey, yo soy amigo de Constancia Me disculpa la ignorancia Pero no quiero ser igual Yo ya no quiero ser igual Doña Constancia se va Pero su alma sigue acá Dice que quiere regresar Que lo que importa es lo que tienen Los amigos los que quieren Y eso nunca cambiará ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!